El hueso que tenía Y el mordedor Maxi, ven Max, ¿quieres? Max quiere más Cuando se sienta y todo, sin decírselo Cordelia, sin decírselo, hija Igualito que tú Oye, que Cordelia está siendo muy respetuosa Ay, qué bien Venga, manda un poquito Venga Qué contento de sonar Está muy contento Está guapísimo, comparado con cómo llegó He hecho una decepción de animalito, ¿verdad? No parece el mismo, ¿eh? Con lo guapo que es Le falta todavía que se le cueren un poco las heridas Pero no parece el mismo ¿Sí? ¿Sí? Uy, qué rico está hecho Qué bonito eres, Max Está todavía en la naricilla Tiene ahí unas costritas Pero Ya está muy bien con su pelito Gordito ¿Eh? ¿A que sí? ¿A que sí, cariño? Venga, anda otro poquito Anda otro poquito Muy contento, va Muy bien, Max Qué bien, mi pelito Vamos Con la sombrita que se le vea mejor la cara Mira Vas mirando tú, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, a ver, ahí en parte que se... Ahí donde va a ir la sombra lo sientas otro poquito, ¿vale? Ya está ahí Sí Sí Sí, muy bien el perrito ¿Está rico, Max? Es la carita, Max Mira la carita ¿A ver, Max? Mira la carita Mira la carita Qué guapo Ay, qué guapo, Max Ay, qué guapo Con su pelito Ya no se le notan las cosas